Bienvenidos, ¿cómo están? Un segundito voy a iniciar en Facebook Live, ¿vale? Denme un segundo. Por favor, porque yo estaba acá en modo práctico. Y el webinar se inició solo. Como diciéndome, ya estamos iniciando. Regálenme un segundito, creo, en Live. Mientras se crea esto, ya vuelvo, ¿vale? No me voy. Listo. Listo, listo. Entonces, webinar. Listo, a ver, empecemos por acá. No voy a grabar. Transmitir. Esperando el video en vivo. Listo. Ahí ya se me olvidó poner la presentación. Ahora que me acuerdo. Listo, ahora sí tenemos todo listo. David, ¿cómo vamos? Buenas noches. Hola, Facundo. Es que estaba haciendo mucho frío. Y hace mucho no me ponía este abrigo. Entonces, lo vi y dije, bueno, voy a aprovechar. Siempre me lo ponía para salir en las noches acá en Bogotá. Hace mucho frío. Y hoy está haciendo mucho frío. La verdad que mucho, mucho frío. David, que vive cerca mío, que me confirme. El frío está duro. Entonces, vi el abrigo y dije, no me lo pongo hace mucho tiempo. Pues, claro, como hace mucho no salgo. Con todo esto de la cuarentena, pues, lo vi y dije, ¿por qué no ponérmelo hoy? Yuri, Andrés, Luis, ¿cómo van? Buenas noches. Bienvenidos, José. Qué bueno tenerte por acá. Luis, ¿qué tal todo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Sergio, muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Bienvenidos a este webinar de hoy jueves con una sesión abierta de preguntas y respuestas. Hola, Elena. Bienvenida. Gracias por tu comentario. Saludos a Jairo. Bien, vamos a esperar a que llegue más gente. Por acá nos dice Abelardo. Ah, Abelardo, vives en Chía. Qué bueno. Somos entonces vecinos. Yo vivo en Cajica. Pues, en la entrada Cajica. No exactamente en Cajica. Sí, ¿para qué? Pero está haciendo mucho, mucho frío. Eber, buenas noches. ¿Cómo estás? Yesid, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo han visto esta semana de trading? Ha estado difícil, ¿no? Por ahí le di un repaso al webinar que hizo Carlos esta mañana y estaba estresado con esas operaciones porque la verdad sí está duro la cosa. Pero bueno, ahí tenemos una hipótesis interesante. Si tengo dos trades abiertos, van bien. Uno va muy bien, el otro va como en entrada otra vez. Ese Libra Franco no se ha movido, pero bueno, finalmente yo sí quería hacer los swing, entonces pues tampoco me afana. Pues bueno, el swap y demás que cobran es fastidioso eso, pero bueno, un saludo acá para Hendrix, David, Alberto, Richard. No sé si ya te había saludado. Richard, ¿cómo estás? ¿El euro dólar? Claro que sí, tengo una hipótesis alcista. Ya lo revisamos, ¿vale? Y vamos a ver quién más me falta por saludar. Wilbert, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, mientras llegan entonces las demás gente, las demás, la demás gente, recordemos el aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente se hace con propósitos educativos. Yo he aprendido muchísimo. Solo me falta inyectarle dinero a la cuenta. Que bueno, Jessy, me alegra mucho. Ya falta ese paso, el paso definitivo. Oro, Carlos, claro que sí, vamos a revisarlo. Hendrix, sí, te entiendo. La verdad, ha estado complicada la semana. No te preocupes que creo que todos hemos tenido una semana lastimosamente complicada. Pero bueno, así es el mercado, ¿no? No podemos esperar que todas las semanas sean perfectas. Listo. Por acá un saludo para Hergar, Richard. Bienvenidos todos. Bueno, listo. Mientras ustedes van haciéndome las preguntas, porque hoy es una sesión para ustedes, les voy contando entonces por qué me interesa el euro dólar. Volvemos. Ayer tuvimos una sesión muy interesante. Yo creo que, la verdad, hicimos una sesión muy, pero muy interesante con ese backtesting. Claro que sí, Miguel. Por supuesto, vamos a revisar también el australiano. ¿Qué tenemos en euro? Pues tenemos un panorama muy alcista. Me gusta mucho esa corrección que presentó. Sin esa corrección no me interesaría. Pero gracias a la corrección que presentó, pues me parece que es muy alcista. Tiene un buen pronóstico de su vida. Ahora me empezó a picar este saco. Tiene un pronóstico completamente alcista. Se ve muy, muy bien. Yo, en cuatro horas, pues es donde realmente me gusta el activo. Está testeando nuevamente esa línea de tendencia. Esa línea de tendencia principal del marco de cuatro horas. Recordemos que en el pasado, cuando la tocó, cuando la tocó, el activo subió. Veámoslo por acá. Por aquí lo podemos ver. Listo. Hoy nuevamente la está tocando y podemos esperar entonces que la sesión de mañana viernes en la europea y americana sea muy, pero muy alcista. Yo le veo un pronóstico. Ojalá, pues, llegar hasta los máximos. No creo que lleguen todo el viernes. Pero, pues, sí podría llegar, no sé, por acá o por este soporte. Bien. Tiene un buen espacio. Entonces, habrá que ver. Libra Franco, claro que sí, Luis. Yo tengo un trade todavía abierto en Libra Franco. Ya lo vamos a revisar. ¿Listo? Bien. Sí, la verdad que este activo me interesa bastante. Bueno, típica volatilidad de asiática. Los activos cayendo. Pero recordemos, si me voy a quitar esto, porque ya me empezó a picar. Un segundito, por favor. Me estaba picando mucho el saco. Bien. Entonces. Típica volatilidad en sesión asiática. Esperemos que eso no vaya a dañar el patrón. ¿Listo? Por eso es que a mí me gusta entrar tipo 11 o 12 de la noche cuando se está finalizando la sesión asiática. Porque, pues, quiero evitarme este tipo de volatilidad. Sin embargo, el planteamiento alcista va claramente en los máximos de esa hermosa formación en PEC. Que en este momento se estaría convirtiendo en un mínimo mayor. ¿Listo? Miren que el pronóstico alcista, pues, tendría un desarrollo de casi un 4 a 1. ¿Listo? Sería casi un 4 a 1. Y, pues, los viernes generalmente los activos se mueven muy bien. Entonces, yo pretendo que tengamos una buena semana. Diego. Pues, si sabes que sí. Sería bueno. Pues, no es tan, no es tan ahora en estos momentos. Esto de los, de dejarla abierta los días de semana no es tan peligroso. Pero, es que está muy quieta, ¿no? Está muy quieta la operación. Lastimosamente no se ha movido. Ha estado en pérdida. Estaba en ganancia. Ahorita no sé cómo está. Porque si está cayendo el euro, seguramente por correlación también está cayendo el libra. Ya vamos a revisarlo. ¿Listo? Under, pues, utiliza formaciones en PEC. Todos los patrones del chartismo clásico. O, mínimos mayores. A veces colas de piso. Que son las famosas velas martillo. Shake outs. Bullish sandwich. Bien. Entonces, este es mi pronóstico para el euro dólar. Vamos a ver. Bueno, entonces, libra franco. Me imagino que. Bueno, no tanta volatilidad. Miren, aquí podemos ver. Completamente lento ese trade. Qué lástima que esté tan, tan, tan lento. La verdad. Yo sí le veo un buen pronóstico de subida. Pero, pues, si sigue en esa lateralidad tan fuerte, le va a costar. Pero, bueno, esperemos que tal vez mañana tenga una subida interesante. Vamos a ver. ¿Listo? Tengo también una operación abierta en el DAX. Que iba muy bien. Bueno, va muy bien. Pero, pues, aquí hubo un gap pequeño. Hace nada que pasó este gap. ¿Listo? Sin embargo, tiene un buen pronóstico alcista. Es una operación que comentamos ayer en esta línea de tendencia. Se demoró en desarrollarse. Finalmente marcó una nueva cola de piso que estuvo a punto de sacarme el stop loss. Afortunadamente no lo hizo. Y bien. Yo, la verdad, pues, le tengo el take profit en un nuevo uno porque no espero mucho movimiento para DAX. Son las únicas dos operaciones que tengo activas. Y estoy, pues, esperando plantear la euro dólar antes de que se acabe el webinar como finalice esa vela. La voy planteando, la voy programando. ¿Listo? El rango que se está formando en Eurolibra. Ya lo miramos. Mateo, claro que sí. John Jaime, buenas noches. Reinaldo y Marcus desde Perú. Bienvenido. Eurolibra, Eurolibra por acá. A mí Eurolibra me parece alcista, ¿sabes? Eurolibra. Se ve alcista. El único tema es la resistencia, pero es una excelente formación en PN. El marco diario está marcando una cola de piso. Se ve interesante ese Eurolibra. No creas que no me disgustaría una entrada así. Así. Me parece que estaría muy bien ese mismo mayor que está presentando. Está súper bien, ¿sabes? Me gusta ese Eurolibra. No lo descarto. No lo descarto. Incluso si el euro dólar no se da como, pues, depende de lo que pasa en la asiática, creo que me gustaría. Más tarde, buenas noches. ¿Cuál sería el punto de vista para Eurofranco? Bueno, Eurofranco también me parece alcista. Al principio de la semana. Creo que lo comentamos. Está en un fuerte soporte del marco diario. Fuerte, fuerte soporte. Eso sí es claramente lo que se ve muy bien. En una hora se marca ese soporte. Sí se ve muy alcista. Yo en lo personal esperaría un patrón. ¿Vale? Pero si no sea el patrón, no me gustaría entrar. Marcus, ¿en qué difieren los índices de las divisas? Vale, pues, las divisas son la moneda de cada país. Los índices son una representación de la economía basada en el sector industrial, es decir, en las empresas. ¿Vale? Por ejemplo, el S&P 500, el Standard & Poor's, son 500 de las empresas más líquidas que cotizan en Estados Unidos. ¿Te vas? ¿Cuántas operaciones o cuánto tiempo es prevencial para testar una estrategia? O sea, yo creo que más que operaciones, tiempo. Bueno, bueno, no sabes que sí, ambas, ambas cosas, tiempo y operaciones, porque puedes durar seis meses y hacer una operación. Yo creo que seis meses y al menos más de 50 operaciones en esos seis meses. O bueno, si te demoraste un año haciendo las 50 operaciones, pues entonces un año. David, buenas noches. Esta es una SMA, Carlos. Es una SMA de 200 observaciones. ¿Vale? Es SMA. Bueno, vamos a ver. Yo no sé por qué la sesión asiática está tan cruel con nosotros, ¿no? Siempre el trade va perfecto y la asiática empieza a ruminar. No me está gustando para nada Asia. Pero bueno, vamos a ver. ¿Saben qué sesión está interesante? La europea. La europea está muy, muy bien. Va a tocar empezar a trasnochar. Máster, el dólar yen sin dirección clara. Si miramos velas del mensual, marca una fuerte indecisión. ¿Qué hipótesis a mediano plazo? En dólar yen. No, bastante indeciso, muy indeciso. Pues el soporte semanal se ve alcista, pero el mensual diario se ve bajista en una hora supremamente plano. Es un activo difícil. Y si la verdad está muy complejo, muy, muy, muy complejo. No le hallo como una dirección clara. Y cuando yo no le hallo una dirección clara a un activo, prefiero dejarlo quieto. Yo, pues, tengo un pronóstico bajista porque se está ubicando por debajo del 107, 146. Por debajo de esa zona me parece muy bajista, pero sin patrón. Y la verdad, aunque esté por debajo de esa zona, no plantearía una negociación. No me gusta el yen. Ese guía es librado dólar muy alcista, muy, muy, muy bullish. Librado dólar. No entro en libra, porque ya tengo la operación en libra franco y sería demasiada correlación. Entro en euro. Pues voy a programar euro, pero pues la línea de tendencia se está respetando. Es un activo muy alcista. Este mínimo mayor en cualquier momento se desarrolla y tendríamos una libra bien, bien, bien alcista. Ha estado, pues, algo... Hoy, por ejemplo, tuvo un movimiento completamente neutro. Yo estuve muy tentado a entrar en esta cola de piso que generé en una hora. No entré porque se dio como a las 10 de la mañana y ya a esa hora, pues, no es tan recomendable operar porque ya empiezan, digamos, a ponerse lentos los mercados. Y afortunadamente no entré porque, miren, que se mantuvo muy lento. Euroyen, claro que sí, David. Vamos a verlo y ya miramos el oro. Euroyen. Euro contra yen. No está muy feo. En una hora se ve muy, muy feo. Aquí tenemos este abanico que se vio muy bien, pero ya en este momento creo que no nos sirve de nada. Es alcista, pero está muy feo. Muy, muy feo, la verdad. No me gustaría negociarlo. El oro, pues nada, el oro. Nada que para de subir. Hoy estuvo completamente lateral. Yo, vuelvo y repito, es un activo al que yo, por más de que lo vea tan alcista, no entro porque, pues, ya el activo se está alejando bastante, se está extendiendo, está presentando sobrecompra y cada vez los patrones son más sucios. Y cuando un activo se pone así de sucio, prefiero evitarlo. ¿Listo? Ese es mi, mi, ahora, ¿puede seguir subiendo? Por supuesto que sí, ya está rompiendo incluso una resistencia fuerte del marco mensual y parece que quiere llegar a sus máximos históricos. Sin embargo, de hecho, vuelvo y repito, no lo quiero negociar porque no está claro para mí. ¿Listo? Euroyen, ya lo habíamos visto. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ¿qué otras preguntas tienen? Bueno, mientras me van preguntando, vamos mirando activos. ¿Dólar contra el dólar canadiense? Este activo, yo creo que mañana va a caer, ¿sabes? Tengo un pronóstico bajista. Yo siento que esa resistencia lo va a hacer caer. A ver, a mí me interesaría volver a comprar este activo, muchísimo, muchísimo, si volviera a este, a este soporte del 1.33.366. En este soporte, sí que lo compraría. Aquí, en este punto, lo compraría sin ningún problema. O cuando rompa esto, ¿vale? Antes de eso, no me gusta. Yo creo que va a caer. ¿Listo? Ahora, no hay un patrón claro, pero creo que va a caer. Australiano dólar. Dólar australiano. Se ve al cista, lástima la volatilidad asiática, siendo de las suyas. Pero el activo se ve al cista, finalmente. Yo creo que este par lo dejaría para la próxima semana, ya esta semana no. Pero, finalmente, la formación de diario es una gran P en el marco diario. Con un buen movimiento en una hora, un buen patrón en una hora, es un activo muy interesante. Lastimosamente, pues, la volatilidad de la noticia con el neozelandés también lo afectó un poco. Y, seguramente, por eso es que ha estado tan sucio. Y, pues, la sesión asiática no ayuda en nada. Miren, Isabela, ¿qué está apareciendo? Ojalá no me vaya a dañar el euro, porque es que el euro es cierto y que lo programo. La verdad, me interesa mucho ese patrón del euro. Me encanta. Australiano dólar. Una B en euro neozelandés. Una B en euro neozelandés. Creo que ese no lo tengo. Entonces, dame un segundito. Ya lo veremos. Euro contra neozelandés. Ah, pues, es que lo tengo. Mirenlo ahí. Una B en una hora o en cuatro horas. Pues, sí, hay una B. Eso es correcto. Hay una B. El tema. Pues, el tema es que ese activo, la verdad, tiene un pronóstico más alcista que bajista. Sí, en semanal y diario se ve más alcista. Entonces, puede que la B termine fallando. ¿Listo? Así que hay que tener cuidado. Yo creo que volvimos a la normalidad. Bueno, a una parte de la normalidad. Los pares menores están sucios y los pares mayores, algunos están interesantes, como lo son el euro y la libra. Entonces, la libra me gusta bastante. Vuelvo y repito. Yo en la personalidad no la voy a negociar porque ya tengo un trade abierto en Libra Frank. Pues, sería demasiado, demasiada correlación. Pero, ¿saben qué? Me gustaría mucho negociar la intradía mañana en la ruptura de esta resistencia. ¿Listo? Con un patrón en 15 minutos incluso. Podríamos negociar un mínimo mayor y buscar una compra en, no sé, ojalá se quiera tipo 6, 7 de la mañana y negociarla hasta las 2 de la tarde, por ejemplo. Buscar un 2, 3 a 1, cerrar rápido. Sería muy interesante. Si lo haz mañana en la americana, puede que lo negocie siempre y cuando mi trade en Libra Franko esté por encima del 1 a 1. ¿Vale? Pero, pues eso depende de la europea. Si la europea arranca con una dirección alcista, porque miren, finalmente está esta cola de piso y esta formación acá está muy cercana de la línea de tendencia. Y esa línea de tendencia puede hacerlo rebotar porque es principal. Pero necesito que se ubique por encima del 1, 24, 5, 35, que es la zona relevante que nos interesa porque es una resistencia que también puede hacer que el activo, por ejemplo, a la toque, empiece a caer. Entonces, me interesaría mucho por encima de esa zona con algún patrón. Ojalá vuelvo y repito, pues se dé el movimiento alcista en la europea, pero pues no lo sabemos. Hasta el momento estamos todavía con la duda de qué va a pasar porque europea ha estado interesante, pero muy quieta para algunas divisas. ¿Listo? Dólar Franco en día de una ruptura. ¿Se podría decir que ese era bajista? Claro que sí, Cristian, ya lo revisamos. Franco suizo, una ruptura en diario. Pues sí, es un activo muy, muy, muy bajista. Muy bajista. Vamos a tratar de volver a buscarle un soporte. Por acá hay uno. Para medirle la fluidez. Efectivamente es muy bajista. El único tema es que en una hora, bueno, ya está perdiendo la sobreventa. Sigue teniendo un poco porque ha tenido muy, muy bajo movimiento. Sigue perdiendo la sobreventa. Eso está interesante, eso es algo, digamos, que me interesa. Pero necesitaríamos al menos un patrón en 15 minutos. ¿Listo? ¿Qué necesitaría yo para negociar el Franco a la baja? Uno, que salga del rango. Aquí saldría del rango en este soporte. ¿Listo? Que tengamos una caída. Posteriormente algún patrón. Vamos a dibujar una B, por ejemplo. Una formación en B. Una lateralidad y por debajo de esa lateralidad podríamos buscar entonces un trade a la baja. Entonces sería interesante siempre y cuando salga de esa gran etapa lateral que está ocurriendo en estos momentos. Pero sí es un activo bajista. Eso de que está subiendo ahora en asiática, pues es típico de la sesión. Hola Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Pero sí exactamente, Marcos. Muy bien. Ese es un tema. Y yo no lo negociaría hasta que no pierda la sobreventa. ¿Listo? Y parece que se va a demorar en perder la sobreventa. Sin embargo, desde que se ubica por debajo de ese 0.95, desde esa zona, el activo sigue siendo muy bajista. Yo la verdad estoy muy expectante de lo que va a pasar con este cierre de junio. Porque hay muchos activos que podrían, por ejemplo, el dólar australiano, cerraría con un breakout de línea de tendencia en mensual. ¿Listo? Y eso sería un probable cambio de tendencia para el australiano. Y podríamos irnos a buscar largos de manera fuerte. Con mucho gusto, Camilo. Entonces, pues hay que esperar. Yo creo que el cierre de junio va a ser muy interesante. Ahora, hay un tema también. Es que el canadiense, si cierra con esa cola de piso del mensual, se volvería también muy alcista. Uy, sería un activo. Ahí sí que me iría a negociar el canadiense todas las semanas. Todas las semanas tendría un trade alcista en el canadiense. Porque sería muy, muy interesante. ¿Vale? Vamos a ver. Ojalá que Eurodola respete. Estoy esperando el cierre de esta vela. Si esa vela cierra ahí, tal cual como está, o un poco más arriba, lo programo. ¿Listo? Lo programo. Porque sí que me interesa ese trade. Ay, qué bueno que habría acá la comunidad. Ahora, ¿cómo se quita esto? Otra vez, ya. Francisco. Bueno, así es, así es, Francisco. Sí, digamos que a mí la cuenta demo, ¿por qué? Digamos, la recomiendo, por si uno va a cometer errores operativos, cometerlos en demo. Porque eso pasa mucho. Cuando uno está iniciando, pues entonces empieza a, no sé, a equivocarse en el lotaje, a equivocarse en la entrada. Y eso, pues en demo no importa. Pero si pasa en una cuenta real, entonces, como yo les, yo creo que les conté mi experiencia en futuros. Que compré, cuando la primera vez que negocié en futuro, fue el Standard & Poor's, el E-Mini, el contrato de E-Mini. De, eso fue, bueno, no me acuerdo del mes, la verdad. Y lo negocié y el contrato vencía el otro día. Y entonces me llegó el mensaje que necesitaba hacer el, la renovación del contrato. Eso me costaba, me valía 50 dólares. Gen, no, la verdad, no, Gen. Nunca he operado un bono de regalo de TICMIL. No lo he pedido, la verdad. Pero, pues, sé que son muy buenos esos bonos para comenzar. 30 dólares creo que dan. Hay algunos que suben hasta 50 o 100. Pero no, la verdad, para ser muy sincero con ustedes, no he negociado bonos. TICMIL, estoy esperando que este euro dólar se quede quieto. Por favor, asiática, ayúdame. Ayúdame un poquito. Sesión asiática, que esa sesión es, yo creo que ha sido la peor sesión que tenemos en este momento. Una sesión completamente, además que no, no predice el movimiento. No, no deja que los activos lateralicen, sino que les da una horatilidad tan maluca. Joan, pues, mucha paciencia. Te doy ese consejo. Mucha paciencia y sobre todo medir tu riesgo. Capacitarte bien. Listo, capacitarte muy bien. Listo. Ah, ok. Los bonos, no. No, 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 la verdad que no. El eurobond, el eurobond y esto, no. Nunca los he negociado. No soy tan fanático. Los negocie alguna vez en futuro. Negocié el de XY y creo que también negocie el eurobond. Sí, creo. Ahora no me acuerdo. Es que pase tanto que... Pero no, soy más amante de las divisas y las materias primas y los índices bursátiles. Sí, también puede pasar, ¿no? También puede corregir más. Lo que me gusta es que está en una línea de tendencias y la respeta, pues, probablemente rebote. Yo, la verdad, me inclino más por un rebote. Listo. Y me gustaría claramente más el rebote. ¿El euro dólar en semana? Sí, pero recuerda, José Luis, que esa vela no ha cerrado. Entonces, puede que esa vela no finalice como cola de techo. Hasta mañana lo sabremos. Ah, perfecto. Muy buena pregunta, Andrés. Mira, si el activo, por ejemplo, cierra por debajo de la línea de tendencia, ya inmediatamente cancelo mi trade. ¿Listo? Ahí mismo cancelo el trade. ¿El Libra Gen podría subir también? Sí, por supuesto. Así es, Luis. Es muy similar a Libra Franco. Y, por ende, la Libra Gen, incluso ahorita lo estaba revisando antes del webinar. Es que lo tengo, Libra Gen, y Libra es en los holandes, no. Libra Gen, lo tengo. El único problema es que está muy lateral, pero finalmente esta gran P que está marcando en el marco de H4, por encima de esa P, habría una excelente oportunidad alcista. Me gusta mucho porque, al igual que Libra dólar, está respetando la línea de tendencia y, pues, tiene un pronóstico muy alcista. Lo único que quiero es que salga de esa lateralidad, porque es que en esa lateralidad así no me interesaría para nada. Pero si rompe esa lateralidad, créanme que tendríamos un activo muy interesante. Por ejemplo, de hacer esto, digamos que mañana rompiera y la próxima semana nos da un patrón, ya se volvería muy interesante para comprarlo. Pero hasta que salga de la lateralidad. El euro dólar está en zona de venta, solo queda en venta. Si ya supera zona importante esta lanza, buscaría recién compras. Bueno, pues, yo la verdad creo que el activo sí va a ser alcista. Al menos en marco diario y semanal, pinta muy, muy bullish. Me parece que ya finalizo esa corrección. Me encanta lo que está pasando esa mecha que está presentando. Súper bien, porque precisamente quiero programar. Ya casi, yo creo que ya a las 8 puedo estar programando, esperando que no haya tanta volatilidad. Exacto. Brian, yo lo hago cada 20, 25 días. Pero no retiro todo. Euro dólar patrón en 15 minutos. Sí, pues es una P que se puede ver como un mínimo mayor en una hora. ¿Listo? Ese es el patrón. Para mí es alcista, pero claramente aquí, pues, cada quien tiene su punto de vista. Nadie, nadie puede predecir con total exactitud lo que puede pasar. Simplemente yo doy un análisis de lo que a mí me parece. Pero, por supuesto, puedo estar completamente mal. Ya cada quien, por eso, lo tiene que revisar según su perspectiva analítica. Para mí es largo. Para otros puede ser corto. Para otros puede ser un activo completamente flat. ¿Listo? Mi argumento es que en el marco diario se ve alcista. La corrección de H4 está tocando una línea de tendencia. Recordemos que las líneas de tendencia marcan finalizaciones de corrección. Esa línea de tendencia tiene un excelente grado de inclinación. Cercano a los 45 grados. Además de que tiene varios mínimos que la respetan. ¿Listo? Y también está en una zona clara de soporte. Que hasta el momento parece un breakout failure bajista. Por lo tanto, si es failure, pues, no se estaría confirmando la entrada alcista. Pero sí es muy cierto que el activo podría seguir corrigiendo. Ahora, lo bueno de que sí sigue corrigiendo es que yo tengo un chance de que si verdaderamente quiere corregir, entonces no me debería activar la entrada. ¿Listo? Si verdaderamente quiere corregir, no me debería activar la entrada. Y si falla mi hipótesis pero no se activa, pues, para mí no hay ningún problema. Bueno, listo. Esas son, pues, las hipótesis que tengo. Vamos a mirar a ver cómo van los índices. El Dow Jones. Es un activo que a mí, bueno, vuelvo y les digo, es muy alcista. Lo dijimos de ayer. Me parece muy alcista. Yo creo que mi favorito sería el Dow Jones o el S&P. Vamos a ver cuál de los dos. Esta línea no me sirve para nada. Esta línea, no sé, creo que se podría dejar por acá. Finalmente, sí, es un activo muy alcista. Pero bueno, yo ya estoy largo en DAX, entonces no quiero. Sí, Andrés, por supuesto. Sí, yo cambié mi estrategia. Yo operé fundamentales. Y al principio me iba muy bien. Pues, imagínate, una vez arriesgué 300 dólares y me gané en una sola operación, 1,800. Entonces, fue como, wow. Con 10 a 1, una operación de 10 a 1. Y yo quedé como, esto nunca me había pasado con mi estrategia normal. Claro, me emocioné. Empecé a hacerlo. No me fue mal, pero el estrés que vivía era impresionante. Impresionante, la verdad. Era una cosa que no me dejaba tranquilo. Yo siento que no soy tan buen trader cuando estoy bajo esa presión. No, pero bien. No sé, se me bloqueo, ¿vale? Me bloqueo y no puedo estar tranquilo. Y para mí la tranquilidad no vale todo. Pero sí, por supuesto. También hice scalping. Operaba marcos de 5 minutos. Lo mismo. No era tan fuerte como los fundamentales. Pero en 5 minutos habían velas que quedaba como, wow. Roger, eurocanadiense. Qué bueno. 60 pips a la venta. Eurocanadiense. En mil velas revisamos. Eurocanadiense. 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 Ya ni me acuerdo de dónde fue que trazamos este PIB. Creo que en este mínimo mayor. No, no me acuerdo. Habría llegado 1 a 1. Después lo hubiera sacado 1. Muy, muy lateral. Pero el breakout failure ya lo hace ver alcista. En H4 se ve muy bullish. Se ve bien alcista de activo. Este PIB que ya no me sirve para nada. Ya ni me acuerdo. Creo que lo trazan este mínimo mayor. Puedes retirar toda, David. Pero yo te aconsejo dejar alguna parte. Lo que tú consideres. No, Giovanni. Esa 1 es la relación riesgo-beneficio. 10 veces lo que estaba arriesgando. Si arriesgué 100 dólares y me ganaba 1000. En ese trade en particular. Yo arriesgué 300 dólares. Es que no me acuerdo. Yo tengo incluso una foto en Instagram de ese trade. Una vela. Pues claramente fue un tipo de interés. La operación se me activó. Y esa cosa empezó a subir tan fuerte que yo. Pero yo iba a poner un take profit en 5 a 1. Y me bloqueé. Y dije, no, está subiendo demasiado. Y pum, vendí. Vendí en el 10 a 1. Después corrigió un poco y siguió subiendo hasta el 15 a 1. Me tocó. Obviamente me puse súper feliz. Me acuerdo que en ese tiempo tuve un viaje. Fue como lo logré. Saqué la, la saqué del estadio. Pero pues. Después ya. La estrategia fundamental es tarde. Que temprano vaya. Después entonces. Me cogió un slippage. Que es el desliz de precios. Me cogió un slippage en futuro. Un slippage en mercado bursátil. Es muy raro. Y me cogió duro. Y me hizo. Yo mandé un trade investigation. Donde te investigan qué pasó. Y claramente me respondieron muy bien. Me dijeron, mire. Usted está operando una sesión asiática. Una sesión con poca liquidez. Donde no hay instituciones. Entonces usted se arriesga. Nada. Lo sacó una mecha. Y tenía toda la razón. Yo lo pedí a ver si me devolvían algo de dinero. Y me dijeron, no. Vamos a devolver nada. Master. Si uno realiza una operación. ¿Cómo podía saber yo dónde cerrar? A veces opero y ganando. Hicieron mucho antes de mi operación. Pues. Para eso está la relación riesgo-beneficio. José. Yo te recomiendo no cerrar nunca antes del 2 a 1. ¿Vale? Y la gerencia de la posición. Stop loss. Moverlo. A entrada. Uno a uno. Siempre que un trade pasa el uno a uno. De relación riesgo-beneficio. El stop loss. Nuestro riesgo debe ser cero. ¿Listo? Cero. 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 Si uno después de un uno a uno. Se va en stop loss de perdida. Esto está muy mal. Porque entonces. Lo que se ganó. Se. Se termina perdiendo. Bueno. Yo creo que esto ya está para programar. Vamos a programar este trade. Vámonos con. 1.3 lotes. Buy stop. En 1.12315. 1.12315. El stop loss. En 1.12. 0.94. Y el take profit. Si está bien esto. 1.12. Porque a veces lo pongo en revés. 1.13. 1.13143. 1.13. 143. Listo. Vamos a ponerlo. ¿Cuánto estoy arriesgando? Casi 7 dólares. El equivalente al 3% de mi cuenta. Aproximadamente. ¿Sí? Un poco más del 3%. Como el 3.5%. De esta cuenta. Se ve muy bien. Espero la verdad. El desarrollo se dé. Después de las 11 de la noche. Sin embargo. Programo. Porque me parece que el patrón está muy claro. Tengo confianza en mi trade. El riesgo es. Lo que yo puedo asumir. Si me voy en stop loss. No. No voy a irme a llorar. No voy a ir a decir. Ya no tengo para pagar el almuerzo de mañana. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque hay gente que. Aunque ustedes no crean. Entra. Y pone un stop loss. Y se los toca. Entonces dice. No. Ya. Que me la cuenta. Eso no puede pasar jamás. ¿Qué relación mensual de beneficio mensual? Pues mira. Antes de la pandemia. Yo tenía un objetivo de 5 a 1. Y lo cumplía. Si no lo cumplía. Me acercaba mucho. Semanal. Eso sería un 20 a 1 mensual. Pero con esta. Con el COVID. La verdad. Un 3 a 1 semanal. Es muy bueno. ¿Sí? Obviamente. Después de pérdidas y ganancias. ¿No? Ejemplo. Tuviste un 10 operaciones positivas y. Perdón. 10 operaciones. De las cuales 7 negativas. Pero las 3 positivas. Se dieron muy buen. Muy buena. Riesgo beneficio. Y terminas tu semana con un 3 a 1. Eso ya es muy bueno. No, Hendrix. Lo hice algún tiempo. Ya no. Ya no saco parciales. Operaba fundamentales con buy stop o sell stop. Así operé en alguna oportunidad fundamentales. Y es fuerte error. Pero a veces. Sí. Sí, Wilson. Era con buy stop y sell sell stop. Los mismos patrones que opero hoy en día. Pero. No. Eso era. No. Eso era muy feo. Uy, no. No. Yo me acuerdo de eso. A mí me dan como pesadillas. Porque la verdad. Sí que viví unos. Eso fueron como 3 meses. Y era una ansiedad muy fea. Además que yo no operaba con. Primero operaba en futuro. Y segundo. Operaba. Con fuertes. O sea. Yo entraba con 700 dólares de riesgo por trade. Y eso. Claro. Los 700 dólares no era tanto. Pero el riesgo de slippage. Era. Uff. Además ver como el precio de un momento a otro iba súper bien. Y no te daba tiempo ni de mover. Una vez me acuerdo que tocó el 1 a 1. Yo le moví el stop loss a break even. Y cayó tan rápido que cuando solté el mouse. Ya. Pum. Me cogió el stop loss normal. Y yo dije. No. Que es esto. Claro. Uno lo empieza a invocar a. Cuánto demonio. Y tantas groserías que dice. Pero. Pero bueno. Finalmente. Esa es una estrategia que yo. Yo en la personal no volvería a utilizar. Sé que hay gente que le va muy bien. Yo no la critico. Sé que hay gente que le gusta. Y se apasiona por eso. Es completamente respetable. Y los admiro. De verdad. Tener la paciencia. O bueno. La tranquilidad. Bueno. No sé. Qué cualidad. O qué adjetivo de escribir. Una persona que logre soportar esos movimientos. Listo. Es completamente fuerte. El tema con esa estrategia. Es que siempre termina fallando. Porque los fundamentales cambian. Yo tenía. La idea errónea. De que los fundamentales siempre iban a ser iguales. Listo. Marcus. De slippage. El desliz de precio. Entonces. Te pongo un ejemplo. Supongamos que en 15 minutos. Llegase una noticia para el euro dólar. Vamos a poner una noticia fuerte. Decisión de tipos de interés. Listo. Que yo creo que es una de las más fuertes. Tú te das cuenta que yo acabo de programar una orden. Con un buy stop. Y un stop loss. Listo. Mi buy stop. Que está por acá. Significa que si la orden. Toca este punto exacto. Se me activa en compra. Y. Si se devuelve. Me saca en stop loss. En este punto. Aquí. Digamos que esto cayera mucho más. Aquí. Yo cierro la operación automáticamente. Este dormido. Con el computador apagado. Se me fue en internet. No importa. Porque ya está programado. Ya esto está en el banco. El slippage. Es lo siguiente. Si hubiera una noticia. Puede que pase lo siguiente. Se activa el trade. Listo. Entonces. Pum. Se me compró. En este punto. Pero cayó muy rápido. Pum. Y no se me cerró acá. Sino que probablemente se me cerró acá. Entonces tú dices. Pero si yo programé un stop loss. Claro. Pero es que en ese momento. No hay. No hay quien quiera comprar esa posición. Una. Una. Una compra. Se cierra con una venta. Listo. No hay quien quiera comprar esa posición. Y si no hay quien quiera comprar. Pues se puede caer mucho más. Y se cierra. Donde el mercado permita. Bien. El mercado puede caer. Incluso. Hay slippage. Yo he visto slippage mucho peores. Durante las torres gemelas. Seguramente hubo slippage. Cosas. Demasiado terribles. Pero en lo normal. Es un slippage. Por ejemplo. De que si tu stop loss estaba a 100 dólares de riesgo. Se pase a 300. O se pase a 400. Eso es muy normal. Muy. Muy. Muy normal. Claro. Yo tuve slippage pequeños también. Tuve slippage. Como de 3 dólares. Que obviamente eso no es nada. Eso es algo normal. Pero. También están los. Los. De precio puertes. Y cuando uno lo vive. Pues no lo quiere volver a repetir. Yo lo viví en el dólar australiano. Yo ejecuté una venta. ¿Listo? La operé en Forex. Y la operé en Futuros. En Forex no se me activó. Y en Futuros sí se me activó. Claro. Cuando no se me activó en Forex. Yo quedé tranquilo. Pero. La plataforma de Futuros. Sonaba. Hacía una alerta. Hacia boom. Y claro. Cuando sonó. Yo dije. Eso es stop loss. Porque si esa orden no se activó en Forex. Cuando veo Futuros. En Futuros. Entonces efectivamente se activó. Lo primero que yo pensé. Es el broker me está robando. Entonces yo tengo varios amigos. Que operan Futuros con otros brokers. Y les dije. Oiga. Por favor. Tómele una foto a esto. Y claro. Me mostró. Y me dijo. Sí. ¿No? Tienen. Con data de otras bolsas y todo. Y dije. No. Pues nada que hacer. Entonces sí. Sí. Claro. Con el Take Profit también puede pasar. Tú puedes ponerle un Take Profit. Y también me pasó así. Yo le una vez le puse un Take Profit en 3 a 1. Y no se me cerraba. Me tocó cerrarla manualmente. Dándole. Vender, 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 vender. Hasta que pum. Se vendió el mercado. ¿Listo? Porque puede que no haya. El mercado. Claro. A uno le dicen. Es el mercado más líquido del mundo. Y no. Eso no es tan errado. Pero es el mercado más líquido del mundo. Con el 70% de participantes institucionales. En el momento de que hay una noticia fuerte. Los institucionales cierran sus posiciones. Y quedamos en 30% que somos los tres des particulares. Ese 30% ya es muy pequeño para tanta volatilidad. Súmenle a eso. Operar en una sesión como la asiática. Donde solamente están operando. Pues la gente que vive en Asia. Que es la sesión más lenta de todas. Pues claramente aumenta muchísimo. Si uno opera, por ejemplo, en Americana. Tiene menos probabilidades de que pase. En Europea también. Pero asiática o australiana. Una vez yo operé decisión de tipos de interés para Nueva Zelanda. Perdón. No, no fue tipos de interés. Fue datos de empleo para Nueva Zelanda. Lo operé a las 5 de la tarde. La peor sesión del mundo. Tenía un spread así de grande. Así. Una cosa. Alcancé a salir en positivo. Pero el riesgo de slippage con esa vaina. Uf, hubiera sido eterno. A veces se activan las dos operaciones. La vez el stop y bye stop. Y agarra ambos stop y perdón. Ambos trades en menos disminuido. Así es, Wilton. Eso puede pasar en cualquier momento. Totalmente no. Alberto, ¿por qué pasa? Porque no hay. Te pongo un ejemplo. Tú tienes una casa. ¿Listo? Tú compraste una casa. Te costó 100 mil dólares tu casa. Y llegó una crisis. ¿Listo? Y tú empiezas a ofrecer la casa. Entonces pides tus mismos 100 mil. Y el comprador te dice, no. Estamos en crisis y las casas están bajando. Entonces tú, bueno, 90 mil. No. 80 mil tampoco. Entonces empiezas. ¿Pero qué pasó? Si estaba en 100 mil. No hay quien quiera comprarla. Es un mercado donde necesitas una compra. El broker no la va a comprar. ¿Bien? Ni siquiera si sea un market maker. No. No lo va a comprar. Sí, Marcus. Podría dejar la cuenta negativa. Revisar el historial de lo que pasó en 2008. La gente se suicidaba. Porque las cuentas les quedaban debiendo un millón de dólares con unas cuentas de 5 mil dólares. Yo vuelvo y repito. Yo cuando hablo de esto la gente se asusta y dice, no, ya no quiero entrar a Forex. No es eso. Es que simplemente hay que tener cuidado. No es tomarse esto como un juego porque esto no es un juego. Por eso a mí me molesta que la gente se lo tome como un juego porque es que esto es algo serio. Hay gente que puede, la cuenta puede terminar en menos 100 millones de dólares. Bueno, nunca ha pasado eso. Pero sí ha habido cuentas que abren con 7 mil dólares y están negociando. Slippage. Abro un slippage para que le quede uno la cuenta en menos 100 mil. Tiene que ser un tsunami, torres gemelas, un atentado terrorista. Bien. Cosas que hagan que el mercado inmediatamente cierre. Bueno, cuando el mercado cierra, ya no hay ni un solo comprador. ¿Quién te compra la posición? Nadie. Y generalmente, pues, post. Bien, Andrés, pues, va creciendo poco a poco. La verdad, no tan rápido como lo esperaba. La pandemia ha afectado mucho. Claramente va en positivo. Y estoy esperando cerrar esta semana. Y, bueno, espérenme. Hoy estamos aquí. 25. Con la próxima semana cerramos junio. Espero cerrar en junio. Al menos, pues, en un... Tengo que crecerla al menos un 30%. O sea, desde que inicié hasta junio, un 30%. Vamos a ver si lo logro. Viste una noticia de un chico que se mató hace poco por una gran pérdida que tuvo. O sea, algo me habían comentado, pero no revisé muy bien. Sí, David, esa gente a mí me molesta. Yo tengo varias... Varios conocidos que son de los que dicen, no, entra con... Apaláncate a 1.000 y te vuelves millonario. Eso no pasa, señores. Ahora, cuando pasó lo de Suiza, se fueron que... Oh, sí, Alex. Gracias. Lo del Banco Central Europeo con el Franco Suizo. Miren esto. Se los voy a mostrar. Ustedes se van a Franco Suizo. Ahora en el marco semanal. Marcos semanal. Se van al 2008. Entonces, vamos a darle acá... 2008. ¿Eso fue qué? No, perdón. En el 2013. Qué pena. Es que 2008. Miren esto. A ver. Miren esta belleza. Miren esta belleza. El Banco Central Europeo decidió eliminar al Franco Suizo de la correlación que tenía con el euro. Y miren lo que pasó. En esta vela, seguramente mucha gente estaba comprando. Y cuando les digo que está comprando, estamos hablando de millones de dólares en compra. Cuando pasó eso, el mercado se cerró y de un momento a otro amaneció con esta hermosa caída. Claro, muchos brokers se quebraron. Porque imagínense cuántos clientes de ellos también se quebraron y no les pudieron pagar. Y, bueno, ahí ya no es irresponsabilidad. La verdad es que eso es una situación que es como cuando un banco se quiebra. O sea, si yo tengo mi dinero en Bank of America, que es uno de los bancos más respaldados del mundo, y se quiebra, pues el banco no me va a responder. ¿Listo? Pero se supone que para no tener pérdidas tan grandes, ellos le ponen... Claro, Laura, el tema es que el stop loss nunca va a ser una herramienta que te asegure que no vas a perder. El stop loss, claramente, es una herramienta de protección. Pero si el mercado está cerrado. El stop loss no es otra cosa más que si yo compré mi punto donde vendo. Bien, por eso se llama stop loss. Parar, perder. Pero si no hay quien compre, pues no sirve. Uy, es que ese Robin Hood es terrible, ¿no? Bueno, ahora en acciones sí que puede pasar mucho más. Porque acciones... Esto es al menos un mercado continuo. Hay volatilidad todo el día. En acciones, pues recordemos que en acciones tenemos el horario de bolsa. Cuando Estados Unidos declaró la guerra siria, se debilitó demasiado el dólar que yo gané en 2013. Este es dólar contra franco suizo. Noé, ¿vale? Si está esa crisis, la verdad, muchos brokers grandes se quebraron. Muchos, muchos brokers. Sí, un movimiento así puede ser, en este caso, pues el Banco Central Europeo. Investiguen sobre eso. Búsquenlo. Eso fue en el 2014. El Banco Central Europeo, la verdad, nadie se lo imaginaba. Dólar contra franco suizo, Carlos. ¿Vale? USD, USD, CHF. Entonces, incluso, pues yo les conté la historia de mi maestro Eduardo. Él le pasó. Él tenía una cuenta de 500 mil dólares y un fin de semana la llevó a 5 mil. Por sobreapalancamiento. En un mercado de futuro. La llevó a 5 mil. Pues eso ya es quebrarlo. O sea, de 500 mil a 5 mil. ¿Listo? Por eso uno tiene que tomar medidas de precaución. Todo el mundo puede quebrar, Marco. Big Mil, Bank of America, Dolce Bank, Tesla, SpaceX. Cualquier empresa, pues en la pandemia se quebró la TAM. Se quebró la TAM. La TAM Airlines, que se supone que era de las aerolíneas más fuertes del mundo. Se quebró. Está en la quiebra. Necesita un rescate. Pues se quebró General Motors. Todo, cualquier empresa puede quebrar. Cualquiera. No hablemos de TICMIL. Hablemos de uno de los brokers más grandes del mundo. Que yo creo que sería Plus 500. Que es el que patrocina a... ¿Cuál es? Al Atlético de Madrid. Imagínense. Se puede quebrar Plus 500. Se puede quebrar cualquier empresa. El australiano dólar. Lo veo alcista, Héctor. Lo veo muy alcista. Se ve alcista, pero yo creo que para la otra semana. Esta semana no. No le veo muy muchas cosas. Sí, así es. En esta crisis se quebraron muchas empresas, lastimosamente. Ahora, lo bueno de esta crisis para los brokers es que, pues, ganaron mucha más... Más gente. Entonces, ahora, hay brokers, ojo, porque es que hay brokers que se hacen los que se quiebran. Para eso está la regulación. ¿Yo por qué confío en TICMIL? Porque TICMIL tiene regulación en Reino Unido. ¿Qué significa que tenga regulación en Reino Unido? Que Reino Unido le respalda a uno la inversión hasta por 80 mil libras. Entonces, si el broker se quiebra, mi dinero está salvo. Porque lo respalda una organización gubernamental. Eso es un alivio. Entonces, yo por eso, cuando digo, recomiendo TICMIL, lo digo con completa confianza. Pero si, por ejemplo, yo estuviera en un broker que tiene regulación, no sé, en... Vamos a poner un ejemplo. Algún paraíso fiscal. ¿Cómo se llama esta? Islas Caimán. Pues, si se quiebra, vaya a píderle a Islas Caimán la plata a ver si alguien le contesta. O alguien le responde los correos. Va a pasar. ¿Qué crees de Roboporex como broker? Ni idea, Miguel, no lo conozco. Roboporex, ni idea. No, no, no tengo ni idea cuál y qué broker. Ni siquiera lo había escuchado. Sí, no, este es un, pues, es un excelente broker. Sí, el broker está en Chipre, pero tiene regulación en Seychelles y en la EPCA, que es la de Londres. ¿Listo? Claro, tiene la regulación en Seychelles porque necesitan también el apalancamiento 401 para la gente que lo quiere. Porque el problema de Reino Unido es que te dice, vale, yo te respondo, pero te apalancas poquito. Te apalancas 31. No es, apaláncate mil a uno y te respondo. Pues, dicen, para operar con Reino Unido, pretenden que uno haga bien. ¿Hot Forex? No, no, ni idea, pues, no, no, no sé. Porque como es un paraíso fiscal, Luis, entonces, no sé si te has visto, te recomiendo que te mires la película. ¿Cuál es? La fiebre del ladrillo, se llama. Salió hace poco en Netflix. Y ahí explican mucho lo de los paraísos fiscales. Son, pues, la ley es tan... Bueno, pues, eso pasa, o sea, o el lobo de Wall Street, para que ustedes entiendan cómo es ese tema bien. ¿Se puede vivir de Forex? Por supuesto que sí, Carlos, completamente. No, bueno, no puedo. Primero, Daniel, no puedo hablar de otros brokers. ¿Listo? Pues, ustedes saben que... Yo trabajo para este broker y tengo cuenta con este broker porque me gusta el broker. O sea, aparte de que trabajo para ellos, es un broker que me inspira confianza y que puedo recomendar concretamente. No puedo hablar de otros brokers, ¿vale? Realmente, hay otros brokers buenos. Yo no estoy diciendo que no. Pero, pues, TIGMIL es excelente. Alcista, Marco. El Kiwi. Se ve muy bullish. Pero, yo creo que para la otra semana. Ya para esta semana. Me parece que está muy plano, muy lateral. Pronto la otra semana. ¿Listo? No, no, no. Para nada, Laura. No es un robo. Forex, y siempre se lo doy cuando me dicen que Forex es un robo, yo les digo algo. Cuando ustedes van a una casa de cambio y cambian dólares por, no sé, cheque el... ¿Cuál es? Cheque el de... Cheque el israelí. Pues, entonces, están participando en Forex. FCA, Cristian. Binarias no me gustan, David. Eso está prohibido en Europa. Y si lo prohiben en Europa... Así es, ¿no, eh? Los paraísos fiscales son para los políticos corruptos y los narcos. Mila, en inglés... Pues, no sé cómo sea. No, me imagino que no es la traducción exacta. Es una película alemana. La Fiebre del Ladrillo. Pero en inglés... No estoy seguro. Si quieres, la buscas en Google. Y te debe salir el nombre en inglés exacto. Así es, Reynaldo. Y tiene toda la razón, Carlos. Pues, a ver, o sea, es de los pocos brokers. ¿Qué broker le da a un educador? A la educación de PDF, cualquiera. ¿Listo? Y con análisis de velas e indicadores. Pero la educación en la que invierte TICMIL es educación de calidad. Y no lo digo solo por mí, ¿bien? Carlos también es un excelente trader. Es una persona que realmente se esmera por enseñar de una manera... O sea, de una manera sincera. ¿Bien? Y eso, poco lo hacen. TICMIL lo hace precisamente para que la gente que invierte con ellos... Pues, pueda... Que de verdad crezca sus cuentas de manera... De manera tangible. ¿El broker que creó en francos? ¿No? Hay muchos. Muchísimos. No me acuerdo exactamente cuál. Pero hay bastantes. No te preocupes, Álvaro. Buenas noches. ¿Eurodolar? Mike, sí. Ya analizamos. Yo tengo una orden programada, una compra. Acá te la pongo. Ahí está. Una programada. Esa. Rising high. Esa. Rising high. Fiber del ladillo. Ahí explican eso con la historia real. De unos estafadores en cuanto a apartamentos y estafadores inmobiliarios. Y se mudan. Ya no me acuerdo. Gibraltar. Creo que es Gibraltar. Para tapar el dinero. Existen seguros para las cuentas de un broker. Así es, Alex. Y TICMIL tiene un seguro de ellos que es la EPCA. La regulación inglesa que te respalda tu inversión hasta por 85 mil. Libres estadounidenses. Euro canadien. Educación de TICMIL vale oro. Gracias, David. Así es. Eso sí es muy cierto. Así. Hay todo tipo de brokers. Hay, perdón. Traders. Están los que sí se ganan o ponen una ganancia de mil dólares y... Ah, pues no. La verdad, nunca lo he hecho, Héctor. Nunca. No, no te puedo dar una opinión si no lo he hecho. Y tendría que probarlo. Pero pues la verdad. Yo creo que ya con los años de experiencia que tengo. Yo sigo creyendo que el precio de acción es lo mejor. Si en algún momento sale algo mejor que el precio de acción. Pues claramente me paso a eso. A mí los algoritmos me alcanzaron a llamar la atención un tiempo. Pero no sé. No sé. Siento que eso tampoco es lo mismo. Bien. Bueno, señores. Bueno, vuelvo y les repito. Esto no lo hago para asustarlos. ¿Listo? No crean que entonces vine acá a asustarlos porque mi propósito no es asustarlos. Mi propósito es enseñarles la verdad. ¿Listo? Porque mucha gente no la hace. No lo hace. Y les dicen, no, así vayan. Y después cuando ustedes pierden dinero, entonces ustedes le echan la culpa. Y sí, en parte es culpa de esa persona por ser deshonesta. Entonces, no le teman. El mercado no es para ir para temerle. Pero sí para tomarlo como algo serio. ¿Listo? Para si uno hace una operación, pues entonces asumir un riesgo de acuerdo a lo que puedo, a mis posibilidades. Si yo tengo una cuenta de mil dólares y arriesgo los mil dólares en un solo trade, pues téngalo por seguro que lo va a perder. ¿Listo? Así es en ese trade gal. Si tómense esto como un mercado profesional, si quieren vivir realmente esto, pues entonces tómenselo como un trabajo en el que ustedes tengan que proponerse poner los objetivos. Esto no es fácil. Cuando la gente dice, ah, es que va a entrar a Forex porque es fácil, no es fácil. Es difícil, pero con disciplina se puede. Imagínate, Luis. También hay uno, hay una, hay una, un paraíso fiscal. No me acuerdo. La capital es, no, no voy a, no me acuerdo. Sierra Leona, Freetown. Creo que era Sierra Leona. Sí, no, Forex no es robo. La gente que dice que Forex es robo es porque no conoce. ¿Listo? Y pues, bueno, hay que también explicarles a ellos, decirles, mira, la, 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 la explicación más sencilla de vida es decirle, ah, sí, Forex es robo, entonces, por favor, no cambies divisas. Porque cada vez que cambias una divisa estás participando en Forex. ¿Por qué están prohibidas las binarias? Pues, porque son demasiado apalancadas y pueden perder mucho. Luis, la verdad, pues, es que yo no me gusta ese mercado. Así es, Héctor, todo el tiempo. Por supuesto, Martín. Chipre, el chipre, 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 chipre. Esta semana, por curiosidad, entré a ver un momento a Carlos y se fue negativo con 300 dólares. Pero como dijo, es parte del proceso. Sí, así es, Wilson. Y eso es normal. Y no hay que juzgarlo, ¿vale? Es completamente normal. Y me parece muy profesional de Carlos que muestra sus pérdidas. Eso no lo hace cualquiera. Carlos tiene la oportunidad de transar en vivo con ustedes, de hacer los trades en vivo. Y eso me parece muy admirable. Y muestra las pérdidas con orgullo. Y eso, wow. Eso es de quitarse el sombrero. Es un excelente trader, un trader sincero. Y eso en esta industria hay poco. Usar calculadora de riesgo en plan de trading. Así es, Miguel. Suiza, paraíso fiscal. Así es. ¿Qué opinas de Bitcoin? Bitcoin es bueno. Es bueno, ¿sabes? Es bueno, pero hay que saberlo llevar. Qué bueno, Marcos. Bueno, sí, les recomiendo mucho esa. Pues el logo de Wall Street. También excelente. Ahí explican mucho el tema de los paraísos fiscales. Y bueno, también pueden leer, no solamente en películas. Pues pueden buscar un artículo. Siempre les recomiendo PDF para que sean artículos revisados. Bien, hay artículos evaluados, ¿vale? Porque pues si ponen paraísos fiscales y se van a cualquier link. No sé. ABC. Bueno, ABC es bueno, pero no sé otro. Rising High. Mira, Rising High. Está en Netflix. Bueno, ahora en Netflix, Latinoamérica. No sé. Porque yo sé que Netflix cambia mucho dependiendo el país donde esté. ¿Sí? Entonces, de pronto, no sé si no esté en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Pero se llama Rising High. Sí, es un excelente, un excelente trader. Ahí hay que ser muy sinceros. Él va a hacer lo que hace en una operativa de mostrar las pérdidas. Eso es admirable. Así es, Álvaro. Bueno, señores. Entonces, mi pronóstico euro dólar alcista. Pues los índices los veo alcistas. Que tengo pues entonces la operación en DAX. Vamos a ver cómo va esto. Ahí va bien. Y Libra Franco. Pues espero a ver. Va súper quieta. Perezosa. Pero bueno. Les deseo una excelente noche. Un súper feliz fin de semana. Nos vemos el domingo en un premercado semanal. Esperemos que mañana tengamos muy buen movimiento para que el premercado se ponga supremamente interesante. Gracias a todos por la participación. Les repito, no le tengan miedo. Simplemente hay que tener precauciones. ¿Listo? Precauciones. ¿Listo? James Corder perdió todo su hedge fund en una orden. ¡Wow! ¡Wow! Imagínate tú, Luis. Un hedge fund. Que crearlo no es para nada sencillo. ¡Christian! Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto. Dennis Ramón. Qué bueno que les haya gustado. Un abrazo. Facundo. Noé. Nos vemos el domingo. ¿Listo? La gente piensa que Forex es un robo por la promoción que hay de las academias que siempre... Ah, sí. Esos de multiniveles terribles, Héctor. Ya no me gusta criticar porque... Para qué. Pero bueno. ¿Listo? Feliz fin de semana. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Descansen. Y muy buenos trades para los que van a operar mañana. Que les vaya muy, muy bien. Chao, chao. 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 Gracias.